Me dicen que debo dejar de patinar Porque me voy a fracturar Me dicen que debo dejar de jugar videojuegos O me quedaré viejo No quiero ser viejo No quiero ser viejo No, I wanna know, no No quiero ser viejo No quiero ser viejo No, I wanna know, no Me dicen que debo Mi cabello cortar Y estudiar la universidad Me dicen que debo dejar de jugar videojuegos O me quedaré viejo No quiero ser viejo No quiero ser viejo No, I wanna know, no No quiero ser viejo No quiero ser viejo No, I wanna know, no 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 No quiero ser un puto viejo No, I wanna know, no No, I wanna know, no No, I wanna know, no No quiero ser un puto viejo No, I wanna know, no No, I wanna know, no No, I wanna know, no Gracias por ver el video.